¿Se ha producido un fenómeno que a algunos les parecería extraño, sobre todo si tienen la visión cuadrada de que las empresas, los empresarios siempre son de derecha? Bueno, sí, en general son. No olvidemos que el socialismo lo inventó Robert Owen, que era un empresario, o fue uno de los inventores y promotores del socialismo, en sus orígenes a principios del siglo XIX, pero la idea de que siempre favorecerán las peores formas de la derecha, y esto creo que es una injusticia, independientemente de que no es cierto, y al no ser cierto esto tiene un problema. Se acaba de producir lo siguiente, y llama mucho la atención, las grandes empresas alemanas, las grandes empresas alemanas, han presentado una iniciativa, un manifiesto, llamaríamos en la izquierda, llamada Defendemos Nuestros Valores. Más de 30 de las grandes empresas, de estas empresas que son lo que ha creado la economía y la potencia económica que tiene Alemania, se están movilizando para tratar de frenar el voto a la extrema derecha, que en Alemania es el voto de alternativa por Alemania, AFD, Alternative für Deutschland, o algo por el estilo se llama, alertando a sus empleados, a los trabajadores de estas empresas, sobre sus peligros. En la iniciativa Defendemos Nuestros Valores están incluidas a Mercedes-Benz, Volkswagen, Bosch, Deutsche Bank, BMW o BMW, depende de en qué lugar, de qué lado del Atlántico estés, como le llames, Siemens, Bayer y otros 20 consorcios que advierten del peligro que representa para Alemania las ideas que propaga el partido Alianza por Alemania, el AFD, no es Alianzas Alternativas por Alemania, el AFD. No son meramente ideas contra la democracia y la convivencia, también son antieconómicas, afirmó Martin Sander, representante de la industria automotriz, o sea, de BMW o BMW, de Volkswagen y de Mercedes-Benz. Esta asociación emplea cerca de 2 millones de personas solo en Alemania y a muchos más en el resto del mundo y quiere dar una clara señal contra las tendencias que amenazan nuestros valores. Levantémonos y defendamos juntos los valores que fundan nuestro éxito económico, pero también tan importantes para nuestra convivencia. No está hablando de los valores cristianos, está hablando de los valores de la ilustración, la democracia, la libertad, la justicia, la solidaridad y la convivencia entre distintos, la tolerancia, de la que hablábamos hace poco. El partido de extrema derecha, Alianza por Alemania, vuelve a decir aquí, no creo que sea Alternativa por Alemania, pero yo igual me equivoco, es enemigo de que Alemania se mantenga dentro de la Unión Europea, lo ha declarado su portavoz económico, Andreas Likert, y esto a todas estas empresas, por supuesto que les horroriza porque han visto cómo destrozó a la industria británica el Brexit y los problemas que está sufriendo el Reino Unido hoy y los que se le vienen encima, producto de todo de que les habían contado que Alemania nos roba, la Unión Europea nos roba, y entonces ahora vamos a tener dinero para que todos ustedes tengan helados todos los días. Cuentos de la demagogia universal. Hace poco, si se acuerdan, la comentamos aquí, hubo una demostración, unas manifestaciones espontáneas en toda Alemania, al saberse que este partido, la AFD, planeaba secretamente un llamado plan de re-emigración, devolver a todos los migrantes a sus países de origen, precisamente lo mismo que propone Donald Trump para su próximo mandato. Varias veces se ha constatado que miembros de la AFD han estado en contacto con grupos de neonazis, otras veces se ha constatado que son los mismos, los grupos neonazis y la gente de la AFD. Pero, los votantes de AFD que hoy representan el 15% de la intención de voto en Alemania y son con ello la segunda fuerza política del país, encarnan una protesta general contra el sistema político establecido, lo que hemos hablado, los problemas de la democracia. Una defensa de la democracia no puede, por tanto, estar a cargo de los partidos políticos. Su esperanza es que la sociedad civil se haga cargo de su defensa. Y dejar claro que cuando defendemos a la democracia no estamos defendiendo ni a los partidos que están en el poder actualmente o los partidos que están en el panorama político, en el escenario político actual. No estamos defendiendo a las empresas, no estamos defendiendo el mercado, no estamos defendiendo nada más que la idea de que es mejor decidir entre todos a que decidan unos pocos. y es mejor estar unidos y entre más estemos unidos mejores cosas podemos hacer que separarnos en naciones que empugna otra vez, que en Europa esto, como usted debería saber, pues trajo par de miles de años de guerras incesantes. 1.500 años de guerras incesantes. Y de una manera que a mí me parece muy adecuada, pero por supuesto enfurecerá al PP, el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido a las empresas españolas que se impliquen en frenar a los ultras como en Alemania. Pero Sánchez ha reclamado hoy mismo, hoy 16 de mayo, a las empresas españolas que sigan el ejemplo de las compañías alemanas y se movilicen para frenar discursos y actitudes extremistas. Sánchez, en presencia de empresarios nacionales el día de hoy, ha reclamado que ellos también se impliquen de una manera similar en defensa de la democracia, que es buen negocio para ellos. Escuchando a Sánchez estaba en el consejero delegado de Iberdrola, España, Mario Ruiz Taglebo, el presidente de Indra, Mark Murtra, entre otros. Las corporaciones alemanas dicen que los discursos de ultraderecha dividen a nuestra sociedad y ponen en peligro la prosperidad. Que no todos vivimos la enorme prosperidad. No. Pero el tipo que tiene el trabajo más peor pagado hoy, vive mil veces mejor que el tipo que tenía el trabajo más peor pagado en tiempos de Franco. Ese mismo trabajo va al pagado. ¿Qué es la situación ideal? Por supuesto que no. Por eso seguimos luchando por las personas que no tienen todas las posibilidades y todo el desarrollo social que merecen y al que tienen derecho como seres humanos. Seguimos luchando porque queda mucho por hacer. Pero cuando analizamos lo que tenemos, hay dos formas de valorarlo. Y esto es muy importante que todo el mundo lo tenga muy presente. Tenemos esto hoy. Lo comparamos con lo ideal, lo mejor, como debería ser todo en la perfección absoluta del mundo. Esto está muy mal, pero muy mal. Pero ahora tomemos esto y comparémoslo con lo que teníamos hace 10 años. Hace 20, hace 30, 50, 100, 500 o 1000. Y eso está mejor. Está mejor. Por, indudablemente, demostrablemente, dato por dato, dato económico por dato económico, dato de salud por dato de salud, dato de educación por dato de educación, dato de dignidad humana por dato de dignidad humana, estamos mejor que antes. Pero efectivamente no estamos tan bien como podríamos, deberíamos o querríamos estar. El hecho de aceptar esta diferencia, en comparación, es a lo que algunos, como Christopher Hitchin, llamaban que lo perfecto no te haga enemigo de lo bueno. No porque quieres algo perfecto puedes decir que lo que tienes está mal. Puedes decir que no es suficientemente bueno, que es perfeccionable, que hay que seguir luchando, que queda mucho por hacer y estaría de acuerdo. Pero no me digas que el trabajador de hoy tiene una situación similar a la de los esclavos en las plantaciones estadounidenses del siglo XVIII, porque no es cierto. No es verdad, desde ningún punto de vista razonable, medianamente inteligente. No eres un esclavo al ser un trabajador. ¿Que tu situación podría ser mejor? Sí, pero no es tan mala como la pintan algunos para ser demagógico. Y en ese sentido, yo sí diría que estoy totalmente de acuerdo en que las empresas deben pensar que su situación no estaría mejor en una situación antidemocrática, con naciones separadas, destrozando la Unión Europea, que es lo que quiere hacer la ultraderecha, y crear una situación de regresión, donde esa gente cree, como todos los tontos creen, que el futuro está en el pasado, y en realidad el futuro nunca está en el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!